¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante Mis ojos gozan la inmensidad La inmensidad Velero de la tormenta se va la nube En surco de luz dorada se pone el sol Y como silabaneros las golondrinas Dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela Golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo De la vida sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento a las arboletas cantando va Y desandando los días Mis pensamientos También se van También se van Cuando se acorten mis días Junto a mi sombra Y en mi alma caerá Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, 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 vuela Vuelve desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar La luz Tras billeda Conce гром� Lupa Suas Vuelve del menos El Doctor Bro S A ¡Gracias!